Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Yo soy Roxana Webb y vamos con nuestros titulares. Hoy fueron entregados los cuerpos de tos de las víctimas del asesino en serie de Chalchoapa, un ex agente de la PNC. Autoridades de transporte dieron detalles de la millonaria multa impuesta a la empresa Cipago encargada del Citrams debido a que el Citrams no ha reanudado labores. Un reciente estudio reveló cifras preocupantes de embarazos en adolescentes en El Salvador. Las autoridades dieron detalles de las acciones que ejecutan para revertir este fenómeno. En noticias regionales, Nicaragua comenzará a aplicar dos de las vacunas contra el COVID-19 desarrolladas en Cuba. Médicos independientes cuestionan la medida. Bien, son las 8 de la noche con 2 minutos. Gracias por estar con nosotros con Noticiero Hechos. Nos vamos con el detalle de las noticias contarles que familias recibieron los cadáveres de las 12 víctimas localizadas dentro de fosas en una vivienda, esto en el municipio de Chalchoapa, en Santa Ana. En este caso se vincula a un ex agente de la Policía Nacional Civil. El periodista Altair Tadeo nos tiene el reporte. Es el momento exacto, cuando los familiares reciben los cuerpos de 12 osamentas, que fueron exhumadas en las fosas de la Casa 11 del Callejón Esteves, en el barrio Apaneca de Chalchoapa, donde residía el ex policía Hugo Ernesto Osorio, acusado de los asesinatos de al menos 30 personas, cifra que fue proporcionada por Graciela Sagastume, coordinadora general de feminicidios. El fiscal general, quien estuvo presente en la entrega de los restos de las víctimas, de los cuales tres pertenecen a menores de edad, dos niños y una niña, también brindó detalles del caso. La investigación avanza y podríamos, para quitar quizás ya aquella incertidumbre de los números, podríamos hablar que en el interior de esa vivienda podemos rondar alrededor de 30 cuerpos que se pudieron recuperar. El procedimiento de antropología forense que se realiza, y se los expliqué también, al momento de encontrar los cuerpos, estaban en una posición sobrepuestos, apilados, y se mezclaron algunas osamentas. Por lo tanto, se fueron recuperando lo más minuciosamente que se pudo bajo los estándares de la arqueología forense. Hace un momento acompañé a las víctimas de este trágico caso en el Instituto de Medicina Legal, y lo que les puedo comunicar es que se les dio básicamente un mensaje expresando nuestras condolencias como instituciones, junto con el director del Instituto de Medicina Legal, quien procedió a realizar formalmente la entrega de los restos a cada una de las familias. Ante esto, Rodolfo Delgado detalló que la institución dispondrá a fiscales quienes atenderán casos de crímenes que se cometan contra la mujer y la niñez. Han girado las instrucciones pertinentes y la reorganización interna en la institución para crear la Fiscalía Adjunta para atender los casos que se cometen en contra de mujeres, en contra de niños y niñas, en contra de adolescentes y otros grupos vulnerables. Al frente de esa Fiscalía Adjunta se encontrará la licenciada Marina de Ortega, quien formará parte del staff del Fiscal General y tendrá a su cargo una dirección operativa que será la encargada de dirigir cada una de las unidades que se encuentran en las 19 oficinas de la Fiscalía General de la República. Las investigaciones del caso continúan con 10 acusados, quienes siguen guardando prisión, mientras que Osorio es pieza clave dentro del proceso investigativo para las autoridades, que no descartan en próximas semanas se revelen más detalles acerca de estos crímenes que han conmocionado al país. Con imágenes de Juan Castellanos, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. El Instituto de Medicina Legal entregó a la familia Pérez Trinares los restos de cinco de sus integrantes, quienes son algunas de las víctimas encontradas en la casa del ex policía Hugo Osorio. Se trata de dos niños y tres mujeres, quienes están siendo velados en San Sebastián Salitrío, en Santa Ana, de donde eran originarios y se espera que sean sepultados en ese mismo lugar. Este es un caso que inició hace cinco meses y que todavía sigue en investigación. Y el director de la Policía Nacional Civil presentó un balance de las capturas realizadas en las últimas semanas. También detalló los resultados de algunas investigaciones realizadas. Al menos 2.600 personas fueron capturadas solo en el mes de septiembre, según lo aseguró el director de la Policía Nacional Civil, quien agregó que en los últimos días se realizaron 500 detenciones más. En el mes de septiembre se capturaron un aproximado de 2.600 personas, se recuerda. Pero en cinco días, con Fiscalía General de la República, hicimos efectiva más de 500 capturas por diferentes delitos. También detalló que de enero a la fecha se mantiene una reducción de homicidios en comparación al año 2020. Este año ya llevamos un aproximado de 130 homicidios menos con respecto al año pasado. Con respecto al homicidio de un elemento de la Fuerza Armada, registrado esta semana, dijo que ya existen capturas y que estarían resolviendo el caso en los próximos días. Rommel Hernández, Noticiero Hechos. Vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos. La empresa Cipago, que ofrece sus servicios de transporte terrestre como CITRAMS, fue multada por medio millón de dólares luego de no reanudar operaciones, finalizada la cuarentena por COVID-19. Las autoridades dieron detalles al respecto. De no pagarse, vamos a proceder con un segundo pedo sancionatorio que puede conllevar el retiro de la concesión. Así que va a haber llamado al operador para que proceda ahorita a acatar la sanción impuesta. Así lo aseguró el director de transporte terrestre, Raúl López Velado, luego que la empresa Cipago, encargada de ofrecer sus servicios de transporte a través del sistema metropolitano CITRAMS, no reanudara sus servicios desde agosto del 2020, por lo que ya fue sancionada por más de medio millón de dólares. La sanción impuesta en este momento asciende a más de medio millón de dólares, para ser exactos 640 mil, un poco más de 640 mil dólares que se han impuesto, ¿verdad? La multa está en firme y estamos en proceso ahorita de requerir el pago de ella. Hasta la fecha, el sistema integrado de transporte del área metropolitana de San Salvador, CITRAMS, lleva más de 400 días sin prestar su servicio a la población. La empresa ya apeló a la multa aplicada. Sin embargo, el ministro de Obras Públicas sostuvo que deberá presentar un informe que justifique el paro de sus operaciones cuando culminó el periodo de las cuarentenas por la pandemia de la COVID-19 el año pasado. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Con más noticias contarles que 3 millones de salvadoreños ya hacen uso del bitcóin que entró en vigencia hace un mes y que inicia el mes de octubre con un alza que promete mantenerse en el último trimestre del año 2021. Desde el 1 de octubre, el bitcóin presenta una tendencia al alza, sin estancamientos ni caídas, alcanzando por el momento un valor máximo de 55 mil 500 dólares, efecto que ha repercutido en una bonificación de 10% en la Chivo Wallet de algunos salvadoreños y en otros casos hasta el 20%, efecto sujeto a la fecha de apertura de cuentas bitcóin. La criptomoneda que cumplió un mes de su entrada en vigor como moneda de curso legal inició el año 2021 con un precio apenas arriba de los 40 mil dólares y aunque ha tenido depreciación por diferentes razones en el transcurso del año, las perspectivas para el cierre del 2021 son de tendencia al alza, la cual podría alcanzar, según algunos expertos, los 80 mil dólares por unidad en el último trimestre. Ante esto, instituciones como The Bank of America, a través de sus especialistas en un informe sobre criptomonedas denominado Solo la primera entrada, asegura que el bitcóin, que ha alcanzado a la fecha un valor por arriba de los 55 mil dólares por unidad, se vuelve más atractivo para inversionistas en bolsas de valores como Wall Street, lo que podría tender a fortalecer su tendencia para el cierre del año. Romel Hernández, Noticiero Hechos Y en Santa Tecla, comerciantes aseguran que hay un incremento de precios en las hortalizas y que esta situación ha provocado a la vez una disminución en los productos para abastecer sus puestos. La cebolla ahorita está a $35 el sal, estaba a $24 la leche, la papa estaba a $17, hoy vale $35, estamos a dos libras por el dólar, el tomate ahorita está a $50, estamos poniendo a $5 y $6 por el dólar, y el pepino, $4 por el dólar, la zanahoria, $3 por el dólar, los italianes, $6 por el dólar, la berenjena, $5 por el dólar, rábanos, $50 rollitos, la resuga dólar, y los otros dólares la bolsa. ¿Cómo le ha afectado a usted esta situación del incremento de algunos productos? Pues me ha afectado en el bolsillo porque no tenemos dinero para cubrir todo lo que es el puesto, porque teníamos una cierta cantidad para invertir, pero ahorita que está caro todo ya no se puede obtener todo lo que se pone en el negocio. En el siguiente informe conoceremos cuáles son las acciones que se están ejecutando desde el gobierno para prevenir embarazos en menores de edad, luego de conocerse en recientes estudios que revelan que las cifras son preocupantes. Las altas cifras en niñas y adolescentes embarazados son un tema de preocupación que desde el gobierno se abordan en diferentes áreas como educación. Que también incluyen temas de prevención así como la no discriminación al interior de los centros educativos para quienes se encuentran en etapa de gestación. Tenemos todo un programa completo de educación integral en la sexualidad que tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con el relacionamiento sano entre los sexos, tiene que ver con la cultura de la convivencia entre niños y niñas. Además tenemos 14 consejerías escolares, una por cada departamento, cuya labor principal es prevenir, detectar y atender casos. Desde el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia aseguran se trabajan con diferentes instituciones para dar una respuesta a la problemática, que también es a través de las tecnologías de la información que permite que una vez que se haga la denuncia, la información se comparte a otras entidades para evitar la revictimización y poder dar seguimiento al caso. Se ha trabajado la ENIPENA, que es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes en compañía con UNFA. Estamos lanzando, por lanzar una campaña importante para el tema de la educación y la prevención, sobre todo porque para nosotros también es importante que nuestras niñas denuncien, hagan saber esa situación en el momento antes de que ocurra el embarazo. Ante los casos de niñas y adolescentes embarazadas a causa de una violación, algunos pobladores piden el endurecimiento de las leyes y que en la familia exista la confianza suficiente entre padres y niños para que pueda denunciarse, en caso que alguien sea una víctima. Bastante preocupante, sí, porque en mi caso tengo una hija menor, ¿verdad? Entonces no me gustaría pasar una situación así, sería desagradable, ¿verdad? Cómo quiere uno su familia, incluso las amistades, ¿verdad? Uno llega a tenerle aprecio a personas cercanas y entonces es desagradable, sinceramente. Pues tener más cuidado con los hijos, ¿verdad? Porque uno de papá a veces se descuida también un poco, pero también las leyes tienen que ser más duras para el que quien se lo merece, porque a veces acusan tal vez a gente de que no ha hecho nada. Uno de los puntos más importantes sería el acercamiento de parte de la familia hacia los jóvenes y la otra sería de que se definiera con claridad lo que son las leyes, más que todo que se tratara con dureza a las personas que hacen este tipo de delito y que no haya ningún encubrimiento para nadie. Para prevenir más embarazos en menores de edad, aseguran es necesario trabajar en tres áreas. La primera, en servicios de salud sexual y reproductiva, además del acceso a métodos anticonceptivos en adolescentes. Trabajar en garantizar la educación, es decir, mantener a los jóvenes en las escuelas y dar educación sexual, así como la protección del entorno de violencia. Este es un informe de Marcela Rivera. Con el decreto de amnistía fiscal, paga tu deuda sin intereses, sin multas y en cuotas. Tienes hasta el 10 de diciembre de este 2021. Contarles que continúa la jornada de vacunación contra el COVID-19 casa por casa. Este jueves, habitantes de varios municipios del país fueron visitados por personal de salud para la aplicación de la primera dosis, a quienes por diversos motivos no habían iniciado este proceso. Las vacunas cubanas Soberana y Abdalá se empezarán a aplicar en Nicaragua a menores de edad, según informaron las autoridades. Médicos independientes cuestionan su uso porque no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Yoconda Gutiérrez espera con ansias que llegue el 20 de octubre para vacunar a su nieta de dos años contra el coronavirus. Las autoridades sanitarias de Nicaragua autorizaron aplicar las vacunas cubanas Abdalá, Soberana 1 y Soberana 2 a menores entre 2 y 17 años. Son de cada una, tres dosis, las que se aplican, que según el Ministerio de Salud, el universo es de 2.102.366 personas. Sin embargo, médicos independientes critican que las vacunas cubanas no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. La gran mayoría de las vacunas disponibles al momento en el mercado tienen aprobación temporal por la OMS y la OPS. Otra de las preocupaciones de los médicos es que Nicaragua apenas será el segundo país donde se vacunen a niños de dos años. El primero fue Cuba. Cuando tenemos menos del 5% de cobertura y se necesita tener un 70% y entrar ya a vacunar a este grupo de edad, no le veo una lógica de salud pública de cara a las necesidades del pueblo nicaragüense. No obstante, la primera dama hace una aclaración. De ninguna manera que esto es obligatorio. Es voluntario para el que quiera. La Organización Mundial de la Salud recomienda vacunar a niños solamente a partir de los 12 años. Las vacunas cubanas se han utilizado únicamente en Venezuela, Irán y Vietnam. Y el mandatario peruano Pedro Castillo cambió a 7 de los 18 ministros de su gabinete. Justificó los cambios en su equipo ministerial para ganar gobernabilidad, pero el partido que lo llevó al poder rechazó la medida. La activista ambiental y excongresista Mirta Vásquez juró como la nueva presidenta del Consejo de Ministros de Gobierno de Pedro Castillo. Reemplaza al cuestionado Guido Bellido, cuya renuncia horas antes supuso un sacudón a la gestión del mandatario. El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Pero la renovación parcial del gabinete ministerial evidenció una brecha con Perú Libre, el partido que llevó al poder a Castillo. La bancada de Perú Libre no respalda este gabinete, porque consideramos que es una traición a todas las mayorías. José Carlos Requena, analista político consultado por la Voz de América, aseveró que las nueve semanas que lleva de mandato Castillo han sido de crisis permanentes. Anticipa lo que podría suceder con la llegada de la nueva presidenta del Consejo de Ministros. La presencia sin duda marca un viraje que vamos a ver si es solo episodico o si es algo sostenido. Es decir, si Castillo empieza a decidir, ok, me modero y además muestro, digamos, rostros casi sin mancha, o si más bien utilizo esto básicamente para tomar aire y luego regresar a lo mismo. El cambio ministerial se llevó a cabo 71 días después del inicio del gobierno de Castillo, el primer presidente de origen campesino y el primer izquierdista en llegar al poder en Perú desde 1821. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y 51 activistas fueron arrestados este jueves frente a la Casa Blanca. El grupo realizó un acto de desobediencia civil para expresar su descontento ante las posibilidades cada vez menores de que el Congreso apruebe una reforma migratoria. No incluir la reforma migratoria en un proyecto de ley presupuestario presentado por los demócratas fue la recomendación de Elizabeth McDonough, quien funge como árbitro en el Congreso. Los manifestantes rechazaron esa decisión. Los demócratas nos dijeron, si controlamos el Senado, si controlamos el Congreso, si controlamos la Casa Blanca... El presidente de ANDA, Rubén Alemán, aseguró que en los primeros 13 días de la entrada en vigencia del decreto transitorio para la condonación de intereses moratorios o por incumplimiento de pago, se ha beneficiado a más de 2.500 personas. Además, el funcionario agregó que las cancelaciones también pueden efectuarse con Bitcoin en algunas de las agencias. Representa en 13 días alrededor de 250 mil dólares traducido en dinero. Seguimos, estamos con agencias a nivel nacional con horario extendido, donde usted puede acercarse y saldar esas deudas en términos de intereses moratorios y recargos por incumplimiento. Si no tiene el dinero, no se preocupe, ANDA se ajusta a su bolsillo con un plan de 12 meses y una prima del 10% de su deuda. Hay agencias en el Gran San Salvador, no son todas, pero son alrededor de 3 o 4, en donde ya se tienen instalados los POS, donde usted puede cancelar con Bitcoin y, por supuesto, el Chivo Wallet. Con el decreto de amnistía fiscal, paga tu deuda sin intereses, sin multas y en cuotas. Tienes hasta el 10 de diciembre del 2021. Ahora contarles que en el Boulevard del Ejército se desarrolló una campaña de limpieza por parte de la Alcaldía de Soyapango. Conozca cuáles son los trabajos realizados por las cuadrillas. Son parte de los trabajos de limpieza que realizó el equipo nocturno de la Alcaldía de Soyapango, denominado SWAT. Las obras se desarrollaron en el Boulevard del Ejército, donde fue necesario ejecutar varias acciones. Estamos haciendo aseo, lavado, barrer y estamos dándole una nueva cara al municipio. Mantener limpio el Boulevard del Ejército, como podemos ver, esta noche se ha hecho una campaña exhausta y lavado también en esta noche. La campaña de limpieza se llevó a cabo en horas de la noche para evitar complicaciones en el tránsito, ya que era necesario bloquear momentáneamente algunos carriles. Con eso evitamos nosotros que se tapen tragantes, evitamos que se inunde el Boulevard cuando llueve bastante. Y prueba de ello es que usted puede constatar que todo el Boulevard lo mantenemos limpio. Uno de los principales compromisos de nuestra alcaldesa es mantener limpio todo el municipio. Esperamos la comprensión de los ciudadanos, decirles que estamos trabajando de la mejor manera y queremos ser fuente de cambio. Para la próxima semana, se ha contemplado limpiar y pintar nuevamente los supersapos en este tramo, además de intervenir otros sectores del municipio para beneficio de la población. Con imágenes de José Delgado y Liana Leiva, Noticiero Hechos. Y queremos darle un importante anuncio. Teletón ha cambiado la fecha de su gran evento para la recaudación de fondos. Estaba previsto que se desarrollara el 12 y 13 de noviembre. Sin embargo, por razones externas, Teletón se han cambiado las fechas y se realizará los días 5 y 6 de noviembre. Ahora contarles que el Ministerio de Salud continuó desarrollando las jornadas de vacunación móvil. Uno de los puntos donde se desplazaron fue el Mercado San Jacinto, en San Salvador, donde comerciantes y transeúntes recibieron la vacuna anti-COVID-19. Al lugar llegó el viceministro de Gestión y Desarrollo de Salud, Carlos Alvarenga, quien también aplicó el fármaco a varios salvadoreños y reiteró la importancia de seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad para evitar contagios del virus. Y en otros temas, la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil desarrolló dos dispositivos del Plan Luciérnaga para sancionar a los infractores de la ley. Los controles fueron instalados en el Boulevard Los Héroes y la calle Gabriela Mistral, donde se revisó la documentación de los automovilistas y motociclistas, además del sistema de luces, de los vehículos que transitaban por la zona. Por otra parte, también se estuvo supervisando zonas donde algunos conductores suelen hacer giros indebidos, ya que esta acción los hace acreedores de una multa. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Que pase una feliz noche. Hasta mañana.